¿Cómo? El Ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Alberto Fernández destinó 1.200 millones de pesos a cooperativas. Qué nivel de apropiación de las buenas causas, ¿no? Todo el tiempo. Atención mis amigos, porque apareció Gazulla junto con Majul, hicieron un informe pero explosivo, le pegaron a Grabois, le pegaron a Pérsico, le pegaron a todos. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo curros y sí, mi ley los está destapando. Vamos con el video. Mirá, hoy nos metemos en la ciencia. Tenemos dos científicos. Acá los ves. No es joda esto, ¿eh? Esto es real. Te vamos a contar paso a paso, paso a paso, cómo... Sí, esto es increíble. Cómo el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Alberto Fernández destinó 1.200 millones de pesos a cooperativas para, teóricamente, realizar proyectos científicos. Y adiviná quiénes son los que más plata ganaron. ¿Quiénes? La cooperativa de Margarita Barrientos, la que podríamos haber armado con Laura Di Marcos, Silvina Martínez o con Agustina Girón. No. Las de los dos científicos, Grabois y Emilio Pérsico. Pero a ver, a ver... Vinculadas a estos dos personajes. Paré un poquito, paré un poquito. Con todo respeto, ¿qué tiene que ver el gerenciamiento de la pobreza con los proyectos científicos, Luis? Te lo pregunto en serio, no es irónico. Bueno, mirá, paso a paso te voy a contar esta historia y la vas a ver en imágenes y además con placas y con información pública. Arrancamos por marzo del 2023, antes de la campaña. Mirá la foto. Estaba Victoria Tolosa Paz, Daniel Filmus, Ministro de Ciencia y Tecnología, y el anuncio decía, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y la Ministra Victoria Tolosa Paz, encabezaron el encuentro de saberes para la mejora e integración productiva de la economía popular, la que habla el Papa, de la red de intercambio técnico con la economía popular, RITEP, en el Centro Cultural de Ciencia. Vos me dirás, ¿qué es esto? ¿Qué es la RITEP? ¿Qué es la RITEP? Bueno, fuimos a la página oficial. La RITEP es una red de intercambio técnico con la economía popular. No, eso, te digo una cosa, son unos capos. Y perdón, no por casualidad el Papa habla de economía popular todo el tiempo, ¿no? Economía popular versus economía criminal. El Papa, perdón, no es el jefe de la oposición, es el jefe de los gerentes de la pobreza. Perdón, adelante Luis, dale. Mirá, y la RITEP fue creada en el 2017, gobernaba Macri, pero la crean, ¿te acordás cuando grabó y se impulsaba un montón de proyectos y se los presentaba al gobierno a Carolina Stanley? Por pedido, por pedido, la RITEP, de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, o sea, Grabois. Es un espacio de encuentro e intercambio entre el saber técnico popular de las personas que integran la economía popular. Bueno, Sarasa, ¿y qué nos encontramos? Vamos, hay una perlita que te quiero mostrar. A ver. Fuimos al canal de YouTube de la RITEP, la red de intercambio técnico con la economía popular que aparece en ese convenio que te mostré de 1.200 millones de pesos con cooperativas. Esperame un segundito, yo soy bastante ignorante, ¿no? Obviamente, como buen periodista, somos un océano de conocimiento un centímetro de profundidad. Es la primera vez que escucho esta red de intercambio técnico con la economía popular. La verdad que es la primera vez, ¿no? Esto no es algo masivo, ¿no? ¿Vos lo escuchaste antes, Luis? No, la verdad que fue una sorpresa. De hecho, la Secretaría de Tecnología... ¿Vos lo escuchaste antes, Silvina? Agustina Girón, perdón. Tampoco la empresa que mencionó, Silvina Intermediaria de Aerolíneas, ¿no? No era súper masiva, pero esta red de intercambio técnico con la economía popular no la escuché nunca, ¿vale? Entonces... Pero además esto lo está empezando a investigar la Secretaría de Tecnología del gobierno actual que depende de Jefatura de Gabinete. ¿Cuántos suscriptores tenía? 177 de suscriptores. Sí, sí, 312 visitas. Pero pará, encontramos un video. Yo te digo, Luis, ¿tienen ganas de bailar un segundo? La verdad que precisamente en este momento no, pero vos ponéslo igual, ¿eh? Acá está, mirá. La cumbia de la economía popular. ¿Querés escucharla? A ver. Espera, 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 nos abren, por favor, nosotros que nos está tapando la cumbia. Ahí está. Sí, nos ponemos serios nuevamente. Esta era la cumbia de la economía popular. Yo digo, con esto es recontra científico, así que avanzamos. ¿Qué es lo que arrancábamos, no? ¿Qué es lo que veíamos? En marzo del 2023, en el acto de cierre, lo ves a Pérsico Filmus, el ministro Filmus y el rector de la Universidad Nacional de 3 de febrero, Josami, firmaron una carta de acuerdo de cooperación entre ambas instituciones. ¿Qué aparecían acá también? ¿Vos lo conocés, Luis? ¿Te acordás de Andrea del Boca, las series? Aparecían las universidades para intermediar, darle una lógica de, digamos, que esto era transparente y que auditaban. Bueno, y convocaban a la realización de la convocatoria. O sea, para, ¿se supone que la universidad tenía que auditarlo o había una auditoría aparte, Luis? La universidad recibía, acá lo ves, instituciones, recibía las convocatorias de los proyectos de actualización tecnológica de la economía popular. Actualización tecnológica de la economía popular. Bueno, ¿y quiénes eran los que estaban acá presentes? Bueno, ahí lo ves, Emilio Miguel Pérsico y la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Sandra Mayor. Aparece Pérsico, de un lado el mostrador, pero ¿quiénes ganaban? Las cooperativas de Pérsico también ganaban, o sea, Pérsico dándole plata a Pérsico. Acá está el convenio, accedimos al convenio específico de la cooperación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La universidad, bueno, es larguísimo y está a días de las elecciones. El convenio se firma en marzo del 23, pero activan bajar la plata, mirá esto, las cuentas, 500 millones de pesos el 22 de septiembre del 2023. ¿Quinientos palos? Y dos días antes, mirá, 500 más. ¿Cuánto estaba el dólar en ese momento? Perdón que pregunte. En ese momento el dólar estaba, bueno, nosotros lo calculamos en base al día del convenio. El día del convenio estaba a 207 pesos el dólar, o sea que fueron unos, ya te digo exactamente, 5.741.626 dólares. Casi 6 millones de dólares. Bueno, Luis, no sé si te estoy desordenando, pero los proyectos se fueron cumplimentando en el caso de que entendamos de qué se tratan los proyectos, porque yo todavía no me entendré de nada. Bueno, te voy a mostrar algunos de los proyectos, mirá, acá vamos con, el listado es enorme, el listado lo tenemos todo, hay proyectos de Provincia de Buenos Aires, gran ganadora obviamente, y el proyecto, mirá, me quiero centrar en los que marcamos, porque la verdad que hay algunos que ni siquiera está el objeto del proyecto, tarjeta de la economía popular, esto de ciencia es una cosa, transformando realidades, este es el proyecto, así te podría decir un montón, fortalecimiento y registro y comunicación de federaciones de cooperativas de trabajo Evita, Evita aparece todo el tiempo, pero mirá algunos casos, vamos con la siguiente placa, Grabois, Asociación Civil del Amanecer de los Cartoneros, única cooperativa que ganó dos veces, dos veces ganó, le dieron por dos objetos distintos, formaciones integrales para educadores populares, esto que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, 8 millones de pesos, y otra ganadora fue la misma asociación que es la cooperativa con la que surge Juan Grabois, también gana la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, te acordás donde estaba, en Pedro Echagüe, Grabois, integración productiva, logística y fortalecimiento de la comercialización colectiva, 6 millones 400 mil. Otra más de la Asociación de los Cartoneros, Plataforma Digital para la Recreación y Comunicación de las Infancias de la Economía Popular, 6 millones 410 mil, una más de Grabois, Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social, esta queda en Tucumán, 1600, es otra dirección en la que antes funcionó el Amanecer de los Cartoneros, se cruzan las direcciones, fortalecimiento de las capacidades productivas de agricultores, hortícolas, de Luján y alrededores, esta en realidad, la de Luján es de otra cooperativa también vinculada con estas personas, otro de los grandes ganadores, yo contabilicé por 50 millones de pesos más o menos, recuperación de maderas de reciclado, ciencia y tecnología, 10 millones de pesos, Evita Pueblo, otra más de las maderas, Taller de Madera, 10 millones de pesos, esta está investigada por la Justicia en Florencio Varela, Taller de Madera, es del movimiento de Evita, Centro de Diseño y Confección, esto es un polo de producción textil, 7 millones de pesos, Evita Compañera. Fuimos, supuestamente, según el INAES, queda la dirección en la estación de Avellaneda, donde asesinaron a Costec y Santillana en el 2002, bueno, fuimos ahí. No me digas que no encontraste nada de nuevo, Luis. A ver, a ver. ¿La cooperativa Evita, compañera Evita? ¿Evita compañera? No. ¿Hay una cooperativa acá? Sí, no, pero Darío Maxi. ¿La de Evita, compañera? ¿Compañera Evita? No, no. ¿Te hago una pregunta? Evita Compañera. Sí, ¿qué pasa? La cooperativa Evita Compañera. ¿Quién es usted? Luis, de Gazulla, de La Corniza. ¿Usted quién es? Usted es responsable del comedor. Ah, pero ¿de Evita compañera o de compañera Evita? De Evita compañera es el... Porque supuestamente funciona acá. Sí, está lo mismo, 467. ¿Es esta? Sí. ¿Que recibieron fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Sí, pero eso es la Administración. La Administración está en Santiago del Estero. La Administración, donde tienen todos los papeles, donde tienen todo eso, es en Santiago. ¿Y Santiago del Estero y qué dirección exactamente? Entre Independencia y Estados Unidos. Ahora, Luis, Laura, ¿qué nivel de apropiación de las buenas causas, no? Todo el tiempo. Vos dices, trabajadores de la economía popular, para proyectos científicos y tecnológicos. Veíamos ahí, en la pared pintado, el pañuelo de las abuelas y de madre de Plaza de Mayo. El pañuelo de madre de Plaza de Mayo. ¿Qué nivel de aprovechamiento de las banderas? Ahora vamos a hablar de eso con Laura, pero porque Luis tiene más información. Sí, porque a mí me sonaba, Santiago del Estero e Independencia, ¿dónde era? Ah, sí, ¿dónde fuimos el año pasado? ¿Dónde? Santiago del Estero 866. Acá. ¿Y qué había acá? Acordate que fuimos a buscar un polo textil. ¿Y acá qué había? Estaban los alimentos que te daba el Ministerio de Desarrollo y que se los vendían a la gente y que estaban ahí, expuestos. ¿Y sabés qué? Fuimos a los registros... Bueno, y vimos bajando la mercadería acá, en Santiago del Estero 866. Y fuimos a los registros oficiales. Y hay seis cooperativas en esa dirección, pero no está Evita, compañera. ¿Para? ¿En una misma dirección? En esa misma dirección. Seis cooperativas. Es más, te diría que en Santiago del Estero, en tres cuadras, hay 12 cooperativas. O sea, hay seis acá, tres más... Bueno, y ahí está usted. Fijate que fuimos a buscar una de Pérsico y aparece el logo de Grabois. Los caminos otra vez se juntan entre Pérsico y Grabois. A ver, hagámosle entender a la audiencia de qué se trata esto. Yo entiendo de qué se trata de gente que tenía sello, nombre, se lo ponía, alguien apretaba un motor y le mandaban la guita. Sí, sí. Pero detrás de esto están Pérsico y Grabois. A ver, poneme la frutilla del postre de toda esta merecunda, querido Luis Gazulla. Dos frutillas, dos frutillas. Una, volvamos al listado, por favor, porque esto a mí me sorprendió. Vi esto y dije, proyecto de producción de hongos y fortalecimiento en la producción de alimento. Cooperativa de trabajo, provisión de servicios en Maizal. Fuimos a buscarla, en Maizal, ¿dónde quedaba? No me diga que no la encontraste. ¿Te acordás del médano de Amado Vudú? Acá está, mirá. Acá está la dirección. Sede social, calle 182 entre 504 y 505, sin número. Ciudad de La Plata. Fuimos. Por eso te decía, ¿te acordás del médano de Vudú? Donde lo registró el auto. Bueno, esto es el médano de los hongos. Te hago una pregunta. La calle 182 entre 504 y 505. Esta es la 182, ¿no? Sí, tenés que seguir. Una cooperativa. Una cooperativa. Sí. Acá no hay nada. Te hago una pregunta. ¿Cooperativa del Maizal la conocés? No. ¿Una cooperativa sobre esta avenida, sobre esta calle? Hay una escuela allá. Hay un kiosco, pero está cerrado ahora ahí. Sí, un kiosco. Gracias, ¿eh? ¿Cooperativas acá de producción de hongo? Que yo sepa, no. Y esta, esta es la 182. 182, entre 513 y 500. Sí. Acá no. Nada. Que yo sepa. Y cooperativa, nada. Acá es que es zona de qué, de Quinta. Ah, zona de Quinta. Zona de Quinta. Aquí en La Plata, en la calle 182, que es la que estamos, entre la 504 y la 505, está supuestamente la cooperativa de trabajo El Maizal, recibió para un proyecto de producción de hongos y mejoramiento de alimentos, más de 7 millones de pesos. Pero hay campo. No hay nada. No encontramos hongos, Luis. No, pero está bien, Luis. No, no, si no fuera trágico, sería tragicómico, ¿no? Porque realmente sería un informe para reírnos. Ahora, ¿cómo se entiende esto, de nuevo, para que la audiencia comprenda? Bueno, le rebolearon plata a los locos, ¿no? Con la plata que le rebolearon, hasta donde investigamos nosotros, no hicieron nada, Silvina, Laura, es como que se te ríen en la cara. Y después van, levantan el dedo, dicen, nosotros tenemos sensibilidad, somos empáticos y estamos a favor de los pobres. Se la chorearon desde el principio hasta el final, este tipo. Hay una cooperativa que fuimos a buscar, nosotros buscamos en el listado. Sí, y existía, la verdad que fueron muy amables, nos atendieron, pero acá está la discusión. Es una nota especial para eso. Mirá, esta cooperativa, ¿sabés por qué me llamó la atención? Porque es la que menos plata recibió. Recibió 4 millones igual, del 2023, 4 millones. Es una cooperativa para reciclar basura. Ahí está, entramos, hablamos con los dueños, todo muy bien, nos mostraron los papeles, todo. Ahora, la discusión es que recibieron 4 millones para un proyecto científico, para mejorar el reciclaje y le digo, ¿y la plata cómo la usaron? Ah, no, la plata la usamos para esto, para esto, esto que ves acá. ¿Qué es eso? Y es un galpón, que está bien. ¿Pero cómo para esto? ¿Para hacer qué con el galpón? El galpón, o sea, levantamos la pared. Levantamos la pared. ¿Para hacer una medianera? Hicieron la medianera, hicieron el galpón, acá lo ves, ahí. ¿Qué tiene que ver esto con esto que ves acá? Esto, después veremos si salió o no, 4 millones de pesos. Pero me dijo el hombre, mirá, yo te digo, a mí me llegó el subsidio, no me alcanzaba para el proyecto que yo quería hacer. Y lo hice con esto, lo invertí con esto. Está bien, está mal, pero nadie lo controló. Lo que revela esto es que no hay ninguna auditoría, ningún control. Silvina, estamos de acuerdo, ¿no? Porque a vos te dan la plata. Te dicen, no me alcanza para lo que yo la pedí o para lo que acordamos. Entonces levanta una pared y hay un galponcito. Con todo respeto, ellos no tienen ningún problema ni con la cooperativa ni con nadie. No, no tiene sentido. Y fíjate que siempre son las mismas personas, Pérsico, Grabois, que están detrás de numerosas cooperativas que van a diferentes ministerios a recibir millonarios subsidios para, muchas veces, no encontrar nada. O en el caso este, destinarlo a un proyecto que no tiene nada que ver con lo que le dieron el subsidio. Bueno, la verdad que es bastante extenso el informe. Traté de resumirlo lo máximo que pude. Pero bueno, la realidad es que eran toda información. Yo creo que la palabra sorpresa en este análisis, que muy humildemente hago, no tendría lugar sino de tratar de entender por qué surge el fervor del peronismo, del kirchnerismo, de tratar de proteger ciertas entidades. En este caso, por qué protegen la universidad pública, por qué protegen los ministerios de tecnología y de ciencia, en este caso, por qué protegen la ciencia y la tecnología en su fin, porque hablan de los científicos y demás. Por qué protegen ciertas cooperativas. Yo acá, yo creo que generalizar estaríamos cometiendo un error. No digo que todos lo sean, pero sí las relacionadas con estos tipos, ¿no? Porque estamos hablando de cooperativas que recibían millones y millones y millones para luego entrar en el sistema de ser convaliadas por una universidad en la cual ellos mismos ganaban. Es decir, ellos se gestionaban, se daban el mismo aval y ganaban el presupuesto. Y después usaban la plata para lo que sea. Con el nombre Sarasa, ¿no? Yo creo que habría que encontrar esa persona que crea estos nombres, ¿no? De economía popular y nombres extremadamente largos como para darle una entidad y que en realidad repiten tres o cuatro palabras y las van cambiando de lugar porque no hay ninguna ciencia ni tecnología en el descifrado de esas palabras. Pero se habría que encontrar el tipo porque la verdad que poder armar, no sé, cantidad de presupuestos para poder hacer con distintos nombres, la verdad que es un poco de genio, ¿no? A ver, pero más allá de eso, los tipos armaban una cooperativa, entraban en la universidad, la universidad le daba el aval, ellos ganaban ese aval de la universidad, conseguían el presupuesto y se la deliraban. Se la deliraban porque decían que iban a poner un centro de textil, nunca apareció. Se la deliraban porque daban alimentos a una cooperativa que después los vendían, esos alimentos. Entrar, decime si eso no es bajeza, ¿no? Trabajar con el hambre de la gente porque hoy muchos dirigentes sociales hablan del hambre de la gente pero viven que cuando estuvieron en ese puesto, en ese momento, se las vendían a la gente. Mirá qué casualidad. Después te hablan de, no sé, de un montón de proyectos, zaraza, de lugares que no existen o de lugares que, como el último caso que lo vimos, de una cooperativa que tenía que hacer reciclaje, le dieron cuatro millones de pesos para que, básicamente, guardara el reciclado ahí. Y el tipo, con cuatro millones de pesos, levantó una pared. Y el tipo decía, yo la verdad que no llegué a hacer mi proyecto, pero me imagino que para que alguien te dé cuatro palos, tenés que dar todas las cosas en regla y mostrarle lo que vas a necesitar y, por lo menos, presentar unos papeles de cuál es tu proyecto a futuro. No creo que nadie te dé cuatro palos. Ahí, de vuelta, la matufia que hay. Es increíble. Es increíble que estos tipos ponían un sello y se llevaban diez palos como si nada. Es increíble que estos tipos te hablen de ciencia y tecnología, te hablen de universidades públicas, te hablen de un montón de cosas y lo único que eran, eran palabras vacías para seguir ganando guita y poder distribuir. Sí, porque distribuían cien pesos y se llevaban mil. Siempre hicieron eso. Y la verdad que estos tipos de informes indignan. Indignan porque después ellos salen con la moral para criticar y decirte, ah, no, mirá, justicia social. Te hablan de economía popular. Economía popular. Si la única economía que ellos saben es la propia, ¿de qué popular me están hablando? Y no solamente eso, no solamente eso, hay que verlo a Grabois, que él mismo en el informe salió, que en el 2017 con Macri se creó esa cooperativa, pero en realidad se había pedido mucho antes, es decir, en el gobierno de Cristina, y que evidentemente ganó, digamos, esta matufia de parte de las universidades que le dio el aval para poder cobrarlo, en el gobierno de Fernández, de Alberto, y que después te salga con un Twitter, con un tuit, a decirte, no sé si sos vos un degenerado, pegándole a mi ley, de, bueno, récord en la multiplicación de pobres, te habla de pobres, como si él no sacara beneficio, y te dice, mirá que ganarle a Macri y Fernández era difícil, realidad no ideología, datos no insultos, como criticándolo, como diciendo, sos peor que ellos, como diciendo, mirá que estos eran unos degenerados, como si él no tuviera nada que ver, cómo se desprenden, cómo siempre se lavan las manos, pero cuando averiguás un poquito, surge todas estas matufias, es increíble, la verdad, no me quiero centrar mucho en esto, es sí, demostrar lo que son, porque la realidad, esto es lo que son, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar que del otro lado, se están literalmente arrancándose los pelos, hay que aprovechar que el peronismo, y el peronismo está totalmente desquiciado, no saben para dónde ir, morendo, peleándose con Kicillof, Kicillof desvinculándose totalmente, de Máximo Kirchner, la cámpora cantando de la Kicillof, hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque ellos literalmente están perdidos, pero están perdidos desde la conducción, sí, están perdidos de la conducción, porque ninguno de los que representa hoy a ese partido, los representa a los que realmente sean peronistas, porque hay gente que tiene una visión peronista, no son todos kirchneristas, no son todos tipos de cerebro, hay gente que realmente tiene esas convicciones, podemos coincidir o no, eso no lo dudo, pero hoy los tipos que están ahí, moreno, los Kicillof, no los representan, y además de tener un problema de representación, tiene un problema de que no entienden, cómo encarar la nueva política, del 2024, del 2025, del siglo en el cual estamos, no la entienden, ¿por qué no la entienden? Porque mamaron la política siempre, desde sus padres, sus padres le dijeron, esto es así, 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 al pueblo se le da 10, vos te llevas 100, siempre fue así, vos te llená los bolsillos, haces esto, haces arreglo con este, haces arreglo con aquel, siempre fue así para ellos, entonces hoy que venga un tipo, que les dé vuelta el esquema, que nunca en su puta vida pensaron que se le iba a pasar, que venga un tipo que diga, voy a hacer el ajuste más grande de los últimos 60 años, y lo haga, y la gente lo apoya, porque hoy sigue siendo gran parte de las métricas, le dan favor a mi ley, quieran o no, si cayó, de popularidad cayó, pero sigue siendo el que más mide, quieras o no, entonces que la gente apoye eso, les explota la cabeza, no entienden, cómo llevar una política, porque para ellos se entienden que hicieron todo, le dieron plata a la gente, pero la gente ya está cansada de eso, la gente quiere que cuando se hable de curros, cuando aparezcan estas cosas, no quiere ni los gravois, no quiere ni los pérsicos, no quiere ni los procesamientos de Cristina, no quiere más nada, no quiere inseguridad, quiere poder pagar sus impuestos, y que se vea reflejado, en obra pública, en seguridad, en hospitales, en la economía, quiere que las cosas funcionen, no te estoy hablando de un primer mundo, pero tampoco, el país, más pedorro que pueda existir, eso es lo que quiere la gente, y no lo van a entender nunca, porque su cabeza ya está totalmente transformada, para mal, claramente, así que nada mis amigos, acá el pulpo de Anima Digital, si te gustó el contenido, por favor te pido que te suscribas al canal, que me dejes hacer like, y nos estamos viendo en la próxima, adiós.